Que este gobierno sea incapaz de legislar es una buena noticia. Los socios de Sánchez, desgraciadamente para España, no son presuntos, son cómplices. Perdóname que estoy aprovechando su pregunta para apuntalar conceptos claves. Es decir, que los filoetarras están gobernando en Pamplona y posiblemente en el País Vasco en cuanto terminen las europeas y que son los redactores de la ley de memoria democrática, que es desmemoria antidemocrática, eso es evidente. Que Puigdemont influye en las decisiones de este gobierno para su exclusivo interés es evidente. Realmente la situación es la que es y es, desgraciadamente para todos los españoles, incluso para sus propios votantes, muy lamentable, muy peligrosa, porque estamos jugando con las cosas de comer. Es decir, ¿qué va a pasar el día 9? Bueno, yo siendo fiel a las cosas que he podido ver, pues hay que prepararse para el puchero 9J. ¿Por qué? Porque cuando tú acorralas a una limaña, la limaña no se vuelve un corderito de lana espumosa. Es muy importante lo que esto está diciendo. Claro, lo de Tezano, que parece una locura, no es ni una locura. O sea, que está adelantando algo que pueda pasar. Claro, como ya pasó el 23 de julio. El único zumbado, con dinero público, que decía que el 23 de julio iba a ganar, o que tenía algunas opciones de ganar el PSOE, era este tipo. El único. Todos los demás demóscopos, y aquí hay gente más documentada que yo, don Antonio, decían lo contrario. O sea, gente muy documentada, con un nivel de cobertura, los aciertos muchísimo mayor que este señor. Entonces, a partir de aquí, ¿qué puede estar anticipando esto? Solo falta que Zapatero mañana, o dentro de tres días, pues tranquilo, esto está hecho. Venga ya. Venga. Tengo una sospecha de que vamos a ganar. Tengo un pálpito, tengo una sensación, una vibración. Se nota en el ambiente. ¿Qué opinas, José Luis? Esto lo hemos visto hace cuatro días. Sí, lo hemos visto. Es verdad que el pueblo español es tan bueno que tiene muy mala memoria. Gracias a eso sobrevivimos a la caterva de traidores que nos vienen asolando en las últimas décadas en España. Entonces, dicho esto, ¿qué puede pasar? Cualquier cosa, don Jesús. Cualquier cosa. Democráticamente es evidente que el pueblo español no quiera a este tipo. Si no puede salir de la Moncloa, porque lo abuchean. Al rey no. Al rey se le aclama. Incluso cuando va a Barcelona. Pero a este, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Cualquier cosa, porque hay mucho Polstergate. Y hemos visto cómo no se cumple de forma fragante la ley electoral. ¿Cómo este gobierno, y los anteriores también, hay que decirlo en honor a la verdad? Voy a puntualizar más cosas. No es que no se cumpla la ley electoral, porque no se hace el escrutinio, como te dice la ley. Sino que la empresa que hace el escrutinio, que es Indra, es una empresa condenada por estafar al Estado, que no podría contratar con el Estado. Y, por cierto, se le ha pedido a Marlaska que dé las auditorías de Indra, que al parecer no se han hecho, que son claves para saber si hay un algoritmo que hace que vayan las cosas por un lado o por otro. Y todavía no ha hecho esa auditoría. Pero hay otra cosa que es evidente, que es inapelable, por supuesto, porque es como es. Y es que España es uno de los países, Alemania también lo es, para que no... Yo creo que abrazar la verdad te da fuerza en los argumentos que es de lo que se trata. Alemania tampoco lo ha hecho, pero España no ha puesto porcentajes mínimos para acceder al Parlamento Europeo por la circunscripción española. Y eso lo que puede propiciar es que sumar, pues saque tres, que saque cuatro, que saque formaciones muy minoritarias puedan acceder en beneficio de los restos que puedan producirse en esa contabilidad. Pero yo creo que cualquiera no debe poderse presentar. También es verdad que eso para las formaciones nuevas que puedan surgir en una democracia abierta es perjudicial. Pero esto tampoco puede ser un pim pam pum.